Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a preparar nuestro termistor y lo vamos a probar. Aquí tengo el termistor de R2 que está a medio montar, es que lo he desmontado para enseñar el proceso desde el principio, pero ya hay una pata que se me ha roto, esta se me ha roto y me ha dado miedo quitar la CapTone Tape para... no quiero que se me rompa el termistor. Entonces, bueno, vosotros tendréis que tener un termistor ya nuevo, que es parecido a este, pero si la CapTone. Bueno, pues los termistores son, para nosotros van a ser una especie de resistencias variables, lo voy a dibujar así, como una resistencia. En realidad son unos semiconductores que están puestos, pero físicamente se comportan como si fuese una resistencia que varía, con resistencia R. Vamos a ponerlo así, para decir que varía con la temperatura. Las especificaciones de los termistores, normalmente me dan cuál es su resistencia a la temperatura ambiente, que se toma de 25 grados. Entonces me dan este dato, que es la resistencia a 25 grados, que es la temperatura de referencia, pues es tanto. Un caso típico es el de 100 K. Termistor que, si estáis a 25 grados, la resistencia que medís entre las dos patas, entre esta y esta, es de 100 K. Pues esta resistencia varía con la temperatura, y se va decrementando cuando la temperatura aumenta. Entonces, por ejemplo, si ahora subimos la temperatura a 50 grados, pues la resistencia que tendrá a 50 grados, dependerá del tipo de termistor, pero, por ejemplo, pues podría caer, pues no lo sé, me lo estoy inventando, pues por ejemplo, digamos a 80 K. Si seguimos aumentando la temperatura, pues la temperatura a 100 grados, pues será, pues yo que sé, vamos a ponerle 10 K. Y así, para cada temperatura, tendrá una resistencia. El gran inconveniente de los termistores es que esta relación entre la temperatura y la resistencia no es lineal, y por tanto no es predecible. Entonces, para cada tipo de termistor necesitamos conocer una tabla que me relaciona temperatura con su resistencia. Entonces, fijaos que al final el firmware, lo único que lees es un voltaje, y a partir de ese voltaje, a través de la tabla, decide que este voltaje se corresponde con tantos grados. Entonces, es muy importante decirle al firmware qué termistor estamos utilizando. Cada termistor tendrá su propia tabla de temperatura, y es lo que utilizará para hacer esta conversión. Si nosotros nos confundimos, y usamos un termistor, pero le decimos que nuestro termistor es un tipo, pero en el firmware configuramos otro tipo diferente, las lecturas de temperatura van a ser erróneas. Por supuesto va a funcionar, es decir, en el sentido de que tú desde el software vas a ver que eso te dice una temperatura, y la temperatura sube y baja. Eso va a ser correcto. El problema es que esas temperaturas no se van a corresponder con las reales. Y a lo mejor, si estamos a 25 grados, pues si le hemos configurado el termistor incorrecto, pues a lo mejor me dice que estamos a 27, a 28, a 29, a 30 grados. Puede ser un error que tú igual no lo notas. Por eso es muy importante configurarlo. Bien, ahora a continuación, vamos a montarlo. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es, así, lo veis aquí, de cerca, no se enfoca bien. Yo creo que es por esto. Voy a ponérselo blanco. Ahora, se enfoca mejor. Bueno, tampoco. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer, ahora es, tomáis el termistor, separáis las dos patitas, y le dais, y ponéis cinta Capton, en las patas, para aislarlas, para que no haya cortocircuitos. La cinta Capton, es esta que tengo aquí, aquí tengo una estrechita, en realidad es cinta aislante, pero que aguanta la temperatura. Si usáis cinta aislante normal, lo que va a ocurrir es que, como esto luego, va a estar a 110 grados, en el caso de la base, y en el extrusor, estará a 220 grados, o 230, pues la cinta aislante normal, se derrite, se estropea. Sin embargo, la Capton mantiene sus propiedades. Sigue pegando, y sigue funcionando, con la temperatura. Por eso, siempre con los termistores, utilizamos la cinta Capton, y en general, aquí en el mundo de las rep-raps, y de las impresoras, usamos mucho la cinta Capton. Pues, lo primero es que lo separéis. Y ahora, a continuación, tomáis dos cables, yo ya los tengo aquí preparados, de unos 15 centímetros, de longitud, la sección del cable, me da igual, porque va a pasar muy poquita corriente, yo aquí tengo unos cables, que son, son un poquito gordos, pero, os valdrían cualquier cable, de cualquier sección. Ahora los unís, a las patas del termistor. Los colocáis aquí, y los enrolláis. Normalmente, en el mundo de los termistores, no hace soldadura, sino que estos se entrelazan, y se juntan, a mano. Porque el estaño funde a los 200 grados. Entonces, hombre, en el caso de la base, la base nuestra va a estar a 120 grados, como mucho. No se va a derretir el estaño. Aquí podemos soldarlo. Pero en general, si esto lo ponéis luego en un extrusor, que va a estar a los 120 grados, el estaño se va a derretir. Entonces, normalmente las uniones siempre se hacen, directamente. Luego, yo ya en estos cables, le he puesto los terminales, para atornillarlo a las clemas. Mirad, ya lo tengo aquí, lo tengo ya colocado, lo he arrollado uno, he puesto uno alrededor del otro. Y ahora le voy a dar cinta Capton, para aislarlo. Pues mirad, aquí lo tengo ya. Lo he puesto todo de cinta Capton, para que no haya ningún cortocircuito entre las patas. Y este será el termistor que coloquemos en la base caliente. Pero, como siempre, antes de colocarlo en la base caliente, vamos a comprobarlo. No vaya a ser que nos dé algún problema. La primera comprobación, es que vamos a medirlo con el polímetro, vamos a ver cuánto nos da la resistencia. A ver que coja el polímetro, que se me ha enredado aquí. Lo ponemos en modo resistencia, y vamos a ver qué resistencia tiene mi termistor. La verdad es que ahora mismo, no recuerdo qué tipo es, no sé si este es de 100K. No me acuerdo, tengo que mirarlo. A ver. Me sale que son 155K, a la temperatura que estoy ahora. Que aproximadamente estaré yo, pues como a como a unos 30 grados. Entonces, es muy probable que este termistor sea de 200K. Es muy probable que a temperatura ambiente este termistor sea de 200K. Y como estoy a no estoy a 25 grados, sino que estoy a 31, pues me marca 155. No tengo manos, pero si ahora tocáis con el dedo el termistor, si yo lo tocase, como mi cuerpo está a 36 grados, pues veríais que está resistencia baja. Vale. Justo aquí no tengo manos para hacerlo. Bueno, pues vamos a probarlo con la impresora, hacer una primera prueba. Vamos a probar el termistor. Para ello necesitamos un cable. Este cable le he conectado aquí un zócalo hembra, que es para enchufarlo a la electrónica, y por el otro lado le he puesto dos terminales para poner la clema. Y ahora de momento luego irá en otro sitio, luego esto irá colocado aquí y esto irá enchufado a las clemas. Pero ahora de momento lo vamos a poner fuera para las pruebas. Así que lo conectamos aquí en el esquema de conexionado tenéis que conectarlo donde pone T1 porque es el termistor para la base. Y aquí tengo el termistor que lo he preparado ya antes y lo conectamos todo de momento utilizando una clema auxiliar. Que luego ya os digo esto irá todo conectado en la clema que tenemos puesta aquí. Pero ahora de momento para hacer una prueba rápida lo vamos a a conectar aquí. Ya tengo conectado aquí el termistor y vamos a hacer las pruebas. Fijaros que la polaridad da igual porque el termistor no tiene polaridad. Podemos conectarlo de las dos maneras. Yo le he puesto colores a los cables pero da igual. Podían ser el mismo color y da igual si conectamos el amarillo aquí o aquí. Y lo mismo por supuesto aquí. Este conector lo podemos poner de un lado o del otro. No hay ningún problema. Vamos a probar el termistor. Arrancamos el pronterface. Y ahora para realizar la lectura le damos aquí donde pone CheckTemp que ahora mismo debería poner un cero. Esta T de aquí T5 significa la temperatura del extrusor que no está conectado por eso sale un valor ahí raro y aquí en la base me dice que está a cero porque todavía no se ha hecho ninguna lectura. Le damos a CheckTemp y envía los comandos G-Codes para realizar la lectura y nos dice que la temperatura es de 15. Ahora os explicaré por qué pone 15. En realidad no son 15 grados lo que hace aquí. Pero os lo explicaré. Cada vez que queremos leer le tenemos que dar a CheckTemp a CheckTemp como esto es un es un cuñazo tener que darle cada vez lo que hacemos es que le damos aquí a Monitor Printer y cada 3 segundos se le envía el comando para actualizar la temperatura. Por eso la temperatura está hasta solo se va actualizando de 3 en 3 segundos. Es un proceso que va que va lento. ¿Y por qué aquí me pone que la base está ahora o sea que el termistor está a 15 grados? Pues porque no lo hemos cambiado en el firmware y ahora el que venía por defecto pues no sé cuál será será el que tenía yo de R3 que es otro termistor distinto y entonces el firmware internamente al hacer la conversión me dice que son 15 grados. Me está midiendo la resistencia y a través de la resistencia da el voltaje y ese voltaje lo convierte en 15. Si pero vemos que es un valor estable eso es bueno es un 15 que no va cambiando. La prueba para ver si funciona es que vamos a a coger con los dedos el termistor lo aprisionamos en los dedos y la temperatura debería subir. ¿Veis? Ahora ha pasado a 19 que insisto no son 19 grados reales mira ahora ya va ha llegado ya a 20 y si ahora lo quito pues la temperatura debería bajar. Esto va lento porque se hace cada 3 segundos 18 y veis que que va bajando. Pero aquí lo que me importa lo que me importa ahora en esta etapa es que el termistor las conexiones eléctricas del termistor están funcionando. Luego en el siguiente tutorial ya cuando configuremos correctamente el termistor en el firmware entonces esa se corresponderá con temperatura real.